Una conversación relajada para compartir experiencias con los protagonistas de la salmonicultura. Cinescamas, el podcast de Salmonexpert. Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo de la segunda temporada de Cinescamas. Una conversación franca y relajada, pero de salmón. Bien, estamos muy contentos de la excelente recepción que ha tenido esta nueva temporada y esperamos seguirlos impresionando y sorprendiendo con los invitados y las temáticas que estamos abordando. Como siempre, frente al micrófono y está su fiel servidora, Loreta Applestefoni, periodista de Salmonexpert, para contarles que en los próximos minutos vamos a tener una interesante conversación en profundidad con mi invitado de hoy, que nos acompañará y nos contará de todo en este segundo capítulo de Cinescamas. Antes de comenzar, les comento que este programa está auspiciado por Imenco Aqua Chile, soluciones inteligentes e innovadoras para la acuicultura, posibilidades infinitas. Bueno, antes de mostrarles en cámara a quien me acompaña en la entrevista de hoy, le voy a dar algunas pistas porque la idea es que el programa sea interactivo. Es ingeniero civil industrial de la Universidad Adolfo Ibañez, Executive MBA de la Escuela de Negocios Adolfo Ibañez School of Management, en alianza con la Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas de España, con sólida trayectoria local e internacional en empresas de alimentos y productos del mar, en compañías líderes en el mercado local y global como Empresas Carosi y la salmónicultora noruega Mowi. En esta última, ya hasta hace algunas semanas, fue el gerente comercial de la filial chilena, siendo responsable de la planificación, logística y ventas globales para todo el salmón producido por esta unidad productiva. Además, es un entusiasta deportista y domina la perfección, el inglés y el italiano, además del español. Entonces, ya no es difícil adivinar quién está con nosotros, Gianfranco Natero Casaccia, ¿lo dije bien? ¿Cómo estás, Gianfranco? Bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación aquí a conversar en Cines Camas. Muchas gracias, Roberto, por la invitación. Gianfranco, a lo largo de tu carrera profesional, has ejercido importantes puestos de liderazgo. Particularmente, desde el 2011 al 2022, fuiste responsable de la planificación logística y ventas globales para todo el salmón producido por las unidades de Mowi en Canadá y Chile, además de la planificación y operación de las plantas de valor agregado y toda la venta en Estados Unidos de los productos commodity y de valor agregado de la compañía. Una gran responsabilidad que seguro tuvo muchos hitos, por lo que leí. ¿Cuál de todos estos hitos destacarías? Sí, la verdad fue una experiencia bien enriquecedora desde el punto de vista laboral, profesional, familiar y personal, donde fui efectivamente el managing director de Américas por muchos años. Te diría que lo más trascendental que pasó en esa etapa fue el lanzamiento de un programa de productos preempacados en Estados Unidos, donde utilizando la expertise y el know-how que hay en Mowi a nivel global, específicamente en el mercado europeo, comenzamos a comercializar productos y a evaluar la posibilidad de replicar la forma en cómo se comercializa el salmón en Europa para poder hacer frente a un crecimiento en la demanda en Estados Unidos. Y eso lo hicimos por medio de transformar las plantas de valor agregado en Estados Unidos, que ya existían en Mowi, Marine Harvest en esa época, las transformamos para poder producir salmón preempacado con la tecnología Skinpack, para abastecer un mercado, como te decía, creciente en cuanto a demanda y con un potencial tremendo que se fue confirmando después con los años. Yo te digo, cuando yo estaba en Estados Unidos, cuando llegué en el 2011, el consumo per cápita era cercano a prácticamente un kilo per cápita y cuando me volví en el 2017 era cercano a 1,4 kilos per cápita. Y hoy día está casi sobre los 2 kilos per cápita, por lo tanto confirma que fue un proyecto bien pionero en Estados Unidos y que de alguna manera ese aumento en el consumo al día de hoy ha validado que fue un buen paso que dimos como empresa. Y también hemos visto también que muchos de los otros productores de alguna manera han estado mirando esto y ya hay varios que han seguido la misma línea. Luego era como una buena idea, digamos. De acuerdo, así es. Buenísimo. Jean Franco, como te contaba antes de empezar la entrevista, esta idea es que conversemos totalmente relajado, pero desde tu punto de vista, desde tu experiencia, desde lo que tú has vivenciado como profesional en la industria de salmón y cultura. ¿Cómo has visto tú que en los últimos 10 años la industria ha tenido un crecimiento exponencial en varios mercados, comercialmente hablando, digamos, y se ha posicionado en mercados tan importantes como Brasil y Estados Unidos, que son hasta hoy o actualmente los mercados como, ¿cómo se puede decir, chiche del salmón chileno? ¿Cómo nace esto? ¿Cómo surge esto? ¿Cuáles han sido estas iniciativas para ir escalando pasito a pasito y llegar a lo que estamos hoy día viendo las exportaciones, la cantidad de retornos y la cantidad de volúmenes que están saliendo de Chile al extranjero? Sí, básicamente lo que ha ido pasando con el tiempo es que el crecimiento de la producción en Chile ha sido bastante limitado comparado con cómo ha ido evolucionando la demanda. Entonces, dado eso, se ha tenido que, de alguna manera, seleccionar los mercados los cuales los productores chilenos se enfocan para poder hacer frente a esa demanda incremental. Y Estados Unidos y Brasil básicamente son los dos mercados naturales para los salmones chilenos. Hay un tema de distancia en los mercados, por lo tanto, Europa o Asia son mercados que, de alguna manera, somos menos competitivos como industria. Y en Brasil y en Estados Unidos, como te digo, es más natural para el salmón chileno ser un actor relevante. Y lo que ha pasado es que esos dos mercados han mantenido esta tendencia al alza en el consumo con precios bastante atractivos y, por lo tanto, la gran mayoría ha tenido que enfocarse en esos mercados para poder satisfacer esa demanda. El mercado de Estados Unidos es un mercado de una combinación entre fresco y congelado. Ya. El mercado de Brasil en bastante menor medida el congelado, mucho más de salmón fresco. Eso pude apreciar hace un par de semanas en una invitación que nos hiciera Mowi a la planta en Chacabuco. Y claro, nos comentaban que la mayoría de, en realidad casi el 100% de lo que ahí se producía que era fresco entero, Brasil. Sí. En Chacabuco, Mowi produce básicamente filete para Estados Unidos y fresco para Brasil. Esa es una planta súper eficiente, productos simples. Ahí se ha hecho una tremenda pega al punto de vista de procesos, de deficientar los procesos. Y como te digo, son prácticamente dos productos los que se hacen, lo que ayuda de alguna manera a hacer la planta bastante eficiente. O sea, son productos seguros que van a un mercado seguro. Exacto. Ahora, también tiene que ver con la estrategia de Mowi. Nosotros, cuando yo estaba en Mowi, nuestra estrategia era enfocarnos más en productos frescos que en un gelado. Darle salida a, como te digo, a estos dos productos, el filete para Estados Unidos y el entero para Brasil, de alguna manera nos generaba una dinámica bastante rentable y más simple. Entonces, como teníamos una limitante de volumen, teníamos que de alguna manera seleccionar los mercados en los cuales íbamos a crecer y por lo tanto nos mantuvimos con fresco y en Estados Unidos y Brasil como los dos principales mercados. Si tú te vas al resto de las salmoneras, depende de la estrategia comercial de cada una cuánto fresco y cuánto congelado producen. Exactamente. Y la gran mayoría de las salmoneras chilenas producen los productos desde el origen. Mowi tiene una característica distinta que este proyecto de Skinpack que te comenté al principio, que esos filetes que salen de la planta de Chacabuco, por ejemplo, y de un par de plantas en la décima región, que van fresco a Estados Unidos, son filetes que después se reprocesan en Estados Unidos para convertirlo en producto de valor agregado final. En general, el grueso de los salmoneros en Chile produce el producto final en origen y lo exporta directo a clientes o a sus propias oficinas. Sí, eso también nos comentaron. Porque, claro, hicimos la consulta que pasa con el valor agregado que está siendo muy demandado. No, es el valor agregado, valga la redundancia, agrega en Estados Unidos. Gianfranco, es el momento de nuestra nueva sección que se llama Cultivo de confianzas, que es la idea donde puntamos a conocerte un poquito más, más allá del ámbito profesional. Pero no te preocupes, no es nada comprometedor y puedes responder con toda confianza porque de aquí no sale. No te preocupes. ¿Dónde naciste? En Viña. En Viña del Mar. ¿Y cuándo te viniste a Puerto Montt? Me vine el año 2004, febrero del 2004. ¿Ya eres Puerto Montt? Ya soy de la zona. ¿Casado, sobrado, hijos? Felizmente casado con cuatro niños, dos mujeres y dos hombres, intercalados. La mayoría es mujer, después viene un hombre, después una mujer y después otro hombre. Muy bien, equilibrado. Equilibrado, la mayoría tiene 23, el más chico tiene 11. Ya. Bien amplio el rango de edades, así que tenemos todos niños en Santiago y dos acá todavía. Ya, estudiándolos, los mayores. Los mayores están los dos en la universidad, los dos más chicos en el colegio. Buenísimo. Así que, sí. Y, blanco, ¿y si hubieras podido escoger otra carrera? ¿Cuál habrías sido? Uy, buena pregunta. En algún minuto pensé estudiar agronomía. Me encanta el campo, me encantan los animales. Pero finalmente decidí irme por la ingeniería. Me salía, me era más natural la matemática que es la parte más biológica. Y, de alguna manera, sin estar 100% claro, cuando tuve que decidir, dentro de lo que me averigüé, la gama de posibilidades de conseguir trabajo y de hacer cosas como ingeniero civil era bastante más amplia que como agronomía, finalmente decidí irme por ese camino. Pero entiendo entonces que tu hobby también va por el lado de la agronomía del campo. Me encantan, me encantan los animales, como te digo, me encanta. Y siempre estoy mirando la ganadería, la lechería. Ahora partí con un nuevo hobby que es la apicultura. Sí, lo leí, lo leí. Quedé así, gratamente impresionada. Dije, bueno, qué entretenido. Pero, ¿con panales? Con panales en mi casa. Partí con... Sí, que me produzco mi propia miel. Tu propia miel, mira. Todo carco. Entretenido, muy entretenido. Aparte que te digo que tiene dos cosas. Uno, personalmente, es casi una terapia. Ya. Al meterse ahí en los cajones con la abeja y con el traje y todas las cuestiones. Bien. Te juro que es una terapia. Es una conexión con la abeja y nada más que con la abeja que es espectacular. Y lo otro que ha sido una actividad también hecha familiarmente. ¿Ya? ¿También se involucra? Mi señora, mi hijo. De hecho, partimos en un taller con mi señora. Así nos metimos en la apicultura. Entiendo que también hay que estudiar un poquito. Hay que estudiar. He estado estudiando yo por mi lado, pero partimos. Lo primero que hicimos fue ir a un taller con mi señora en Punta Larga, ahí en Totoral. ¿Ya? Y para aprender un poco de qué se trataba esto, yo estuve estudiando un poco más. Y después me compré los cajones, me compré tres cajones para partir. Y entusiasmamos a los niños. De repente me metía con ellos a revisar las abejas. Y produjimos nuestra propia amel. El primer año produjimos 14 kilos de bebé. Ah, mire, no deja de ser. Que fue el año pasado. Sí, estamos recién partiendo. Y este año llevamos en 30. Así que estamos siendo más eficientes en la producción de amel. Y también eso permite quizás entusiasmarlos a hacer, digamos, cocina con amel. Sí, sí. Mi hija ya está fanática en la galleta. Ah, no. Así, a ver a miel. Buenísimo. Gianfranco, recomiéndanos una película. Que se pueda ver. O sea, que se pueda ver más de una vez. Que tú digas, no, o que cada vez que la encuentres, no sé, en el cable. La voy a ver de nuevo. La voy a ver de nuevo. Como a mí me pasa con Harry Potter, por ejemplo, que siempre la veo. Alguna película que tú digas, tengo que verla más de una vez. O que ya hayas visto ya más de una vez. Lo que pasa es que hay una película que la he visto. Millones de veces que la no hice rebelde. Pero la veía desde chico y siempre fue una película que me encantó. Pero era una película entretenida porque te volaba y cantaba y no sé qué. Entonces, la película que la he visto innumerables veces. Claro. Pero la película, te diría, si puedo recomendarla, me encanta Corazón Valiente. Braveheart. Me fascinó. Me fascinó. Sí. Creo que a todos nos fascinó. Esa es una película que recomendaría verla porque cada vez que la veis, vais viendo cosas distintas. Es muy entretenida, muy motivadora. Son de esas películas que también te incentivan como a averiguar más. Porque te cuentan un tema histórico que de repente es desconocido y uno empieza, ah, el tema de los escoceses, del rey, de la reina que venía de Francia, qué pasó. Esto es bastante entretenido. Y en tu hablador, ¿qué lectura hay hoy día, actualmente? Te voy a reír, pero estoy leyendo un libro de desconexión digital, se llama. Ah, mira. Sí. Sí. La verdad que creo que estamos demasiado metidos en los... Hiperconectados. Hiperconectados. Ya. Y es un libro libanito y corto, así que no, lo partí hace poco. Pero me lo estoy leyendo más que nada como para concientizarme de cómo, si bien uno sabe cómo, pero la verdad que es un mejor libro y que te lo digan. Cómo, cómo de alguna manera buscar una conexión más con la gente, con la familia o con tu hobby o tu actividad y no depender tanto del teléfono. La verdad que me metí. Hay preocupado. Es más, yo creo que uno hoy día con tanta conexión termináis perdiéndote muchas cosas, partiendo por la memoria. Ya es más difícil hoy día a quién no le pasa que no te acordaste el nombre, no te acordaste de algo. ¿Por qué? Porque estás solamente estando y saliendo en el teléfono y por lo tanto retienes muy poco. Entonces, es el libro que me estoy leyendo hoy día. Bueno, los tres cosas también recienten eso de repente. Totalmente. Espera, espera, espera. Totalmente. Me parece muy buena lectura. John Franco, ¿qué te motiva todos los días? Varias cosas. Me gusta hacer cosas, soy de hacer muchas cosas. Me encanta el tiempo con mi familia. Como ahora estoy en esta etapa de explorar lo que quiero hacer en mis próximos pasos, estoy disfrutando en las mañanas, levantándome más temprano y prepararle el desayuno, la lonchera. Mi señora empezó a trabajar, volvió a ser profesora, ella es profesora y volvió a hacer clase. Entonces, la mañana hoy día se cambiaron un poco los roles de que yo salgo a trabajar y ella se quedaba más en la casa. Ahora me quedo yo en la casa. Ha sido una etapa muy rica. Me motiva también mucho el deporte. Me gusta hacer deporte. Pero como te digo, soy de hacer muchas cosas. Soy bien activo, no es algo puntual, así que este es mi norte con una sola cosa, sino que son varias cosas. Hoy día, puntualmente, además de estar disfrutando de esta etapa y más a la familia, estoy bien motivado en lo que estoy viviendo y las oportunidades que se están dando para definir lo que viene para adelante. Perfecto. O sea, esto es como en un... Mira, no quiero asociarte a un político, pero como dicen los políticos, estoy en un momento de reflexión, como dicen. Yo lo llame de exploración. Estoy explorando. Y como te digo, ha sido súper enriquecedor el proceso y la etapa que estamos viviendo. Me lo estoy tomando con la suficiente calma y tiempo. Estuve 20 años en Mowee y en el fondo quiero definir ahora cuáles son mis próximos pasos para los próximos 20 años. No, totalmente, totalmente es valorable y yo creo que todos en algún momento deberíamos hacer eso así como de parar un poquito en la máquina. Porque hay un momento de nuestra vida que es por trabajar, 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 para generar, para generar, para que los hijos puedan... O sea, como que parar la máquina y decir, a ver, ¿qué es lo que realmente quiero? Y también, créeme que las familias lo valoran mucho. O sea, yo creo que tus hijos dejan ser los más contentos de ver al papá en la mañana y que nos llegue al colegio y que nos prepare la colación después de tantos años de... ¿Quieres no ver de la mañana? No, me tocó mucho viaje. Me tocó mucho viaje. Y esta etapa, efectivamente, la estamos disfrutando en familia. Y aparte que nosotros somos bien unidos y bien... O sea, compartimos mucho, buscamos hartas las instancias familiares. Y dentro de las conversaciones, yo lo... Tanto yo como mi señor lo hemos involucrado en este proceso de lo que está pasando. Entonces, ha sido bien entretenido. Cada uno opina. Papá, andale por aquí o haz esto otro. Así como... Ha sido súper entretenido. Claro, con sus ideas también infantiles, pero totalmente... Salen de repente preguntas o ideas que son geniales y quizás te dejan pensando harto. Preguntas muy sencillas, pero que te dejan... Algunas bastante la horada, pero te dejan pensando y no dejan de tener mucha razón. Así que, como te digo, ha sido una etapa de vida familiarmente muy rica. Buenísimo. Y si pudieras destacar algo de la industria del salmón, ¿qué sería? Yo soy enamorado de la industria del salmón. De hecho, ya parte de las decisiones que tomé es que me quedo acá y he ligado a la industria. Yo creo que la industria es una industria espectacular. Yo creo que... O sea, yo la veo como una industria que ya está entrando en la etapa de Madrid. Es una industria relativamente joven, pero le ha tocado vivir muchas etapas muy difíciles. Yo siento que una industria que, de alguna manera, ha hecho un mea culpa de cómo se hicieron las cosas en el pasado. Se aprendieron lecciones muy caras, sobre todo, por ejemplo, en la época del Virubisa, que fue una crisis tremenda. Pero yo veo que la industria salió muy robustecida después de eso. Yo lo he vivido porque yo llegué en el 2004 y hace 20 años me ha tocado vivir todas estas etapas. Desde el punto de vista de los mercados más cíclicos, pero desde el punto de vista productivo, ha sido súper desafiante. Y creo que la industria ha hecho frente de muy buena manera. Y ha sido súper responsable en tomar las medidas necesarias para ser una industria más sustentable, más responsable, más integrada con las comunidades. Si te diría que hay algo que nos falta como industria, es comunicar más lo que hacemos. Porque yo veo que hoy día se hace muchísimo desde el punto de vista de sustentabilidad, desde el punto de vista del negocio en sí. Hay mucha tecnología aplicada y mucho foco en los temas que la gente que no conoce la industria cae muy fácil en la crítica. Pero la industria, no te diría que lo tiene resuelto todos los temas, pero los tiene abordados y muy bien abordados. Entonces, yo creo que ahí, si tú me preguntáis cómo veo la industria, yo creo que hoy día la industria necesita dar el próximo paso a acercarse y comunicar mejor con los interlocutores correctos. ¿Qué es lo que se hace y cómo se hace? Y te digo, desde el punto de vista del respeto por el medio ambiente, los fondos marinos, que son tan... La contaminación de los fondos marinos, que alguien dice hoy es que los contaminan los fondos marinos, pero no saben la cantidad de cosas que se hacen para que no caiga un pellet en el fondo del mar. Exactamente. Todo el aparataje que hay detrás. Exacto. Entonces, porque al final, el primer afectado por un pellet que cae al fondo marino es el mismo productor. Entonces, el productor... Hay inversión en cámara, en... O sea, olvídate el nivel de tecnología que hay para evitar que caiga un pellet en el fondo marino. Porque también el alimento es, digamos, lo que más... Exacto. Es el primer costo. Entonces, ese tipo de comunicación es la que hay que buscar cómo hacer el mismo tema de los antibióticos, por ejemplo. La percepción del salmón chileno es que... No, el salmón chileno tiene antibióticos. Resulta que el salmón que llega al plato de los consumidores no tiene antibióticos. El antibiótico se le da a los peces cuando están enfermos. Exacto. Recetado por un veterinario. O sea, tiene todo. Lo mismo que si se enferma una mascota o incluso un hijo nuestro, le da antibióticos. Exactamente. Pero el antibiótico tiene un periodo de carencia y que cuando pasa el periodo de carencia, recién ahí lo puedes cosechar. Y cuando lo cosecha y lo vende, cuando llega al consumidor, no tiene. Entonces, yo digo, hay paradigmas de la industria que como industria lo hemos hecho mal comunicacionalmente para llegar a la gente y a los consumidores y a las comunidades para que realmente entiendan la tecnología que hay detrás, el foco que hay de los temas que hoy día meten mucha huya en la industria. Gianfranco, y en estos años que tú has trabajado en la industria y has podido percibir todo esto que me estás comentando, ¿qué tan importante es para los mercados en el extranjero que contar con la información de que la industria acá está teniendo muchas iniciativas en torno a la sustentabilidad, a la sostenibilidad, en el tema de bienestar animal, en el tema de certificaciones, en el tema de control de patologías o uso de fármacos, en el tema de conexión o de relación con las comunidades? ¿Qué tan importante es para los mercados? Es decir, mira, esta empresa que me está trayendo salmón desde Chile hace todo esto bien, por ende yo la voy a preferir. O esta otra no está haciendo las cosas tan bien, entonces, ahí está como ese concepto de si está haciendo las cosas bien yo la prefiero frente a otra. Depende del punto de vista de quién, porque el consumidor promedio, cualquier persona que es un consumidor habitual de salmón, diría que menos del 20% realmente sabe de dónde viene ese salmón. O sea, que es salmón chileno, que es salmón noruego, que la gente realmente no sabe. O sea, incluso hay gente que no sabe cuándo es salmón salvaje o salmón de cultivo, a ese nivel. Ahora, obviamente que con el tema de redes sociales y comunicaciones, cada vez es más importante resaltar lo que se hace desde el punto de vista medioambiental, sustentabilidad, con comunidad, etc. Pero diría que el primer filtro de entrada es más del punto de vista de los compradores, de los clientes, del primer cliente en el fondo, el supermercado, el restaurante. Te fijáis que son ellos los que de alguna manera demandan un cierto estándar, que te digo, sin duda, prácticamente todos los productores chilenos están del estándar para arriba. Entonces, ese es el primer filtro que tiene que pasar. O sea, hoy día es muy raro ver un productor chileno que no cumpla con algún estándar para llegar a un mercado. Ya. O sea, sí. Eso lo hemos podido ver. Y gracias a eso, digamos, todo lo que uno ve en temas de exportaciones, en temas de reconocimiento, de que el salmón chileno es bueno. Como es decir, chileno es bueno. Así es. Ya, Franco, hablemos de los consumidores. Porque en un seminario que participaste a fines del 2022, de hecho yo hice una nota al respecto, te referiste a las tendencias de consumo y comportamiento de la demanda del salmón 2023-2024. Y una de las tendencias que destacaste fue la valoración por el bienestar y el comer saludable, tendencia que se ha posicionado en el 2022, tomando en cuenta pandemia, y donde el salmón juega un rol muy importante, y también el cambio generacional. ¿En qué se traduce eso? ¿Qué rol juegan los consumidores en estas estrategias comerciales que se implementan dentro de la industria? Cada empresa tiene su estrategia comercial. Pero al final es muy similar una de otra. ¿Cuál es el rol de los consumidores? Me interesa este tema del cambio generacional. Sí, lo que pasa es que uno tiene que saber muy bien qué es lo que buscan los consumidores en los mercados que uno está llegando. Y las tendencias van cambiando. O sea, hay megatendencias que hoy día, de alguna manera, determinan la demanda. Hay una población que se está envejeciendo. La población quiere comer más sano. Las clases medias empiezan a crecer y, por lo tanto, hay mayor poder adquisitivo para comprar un producto como el salmón. Pero también, si uno mira después la demografía de los países, la generación millenial, digamos, de generación más nueva, buscan más el comer sano, el comer producto que, de alguna manera, lo identifiquen. Y también son más influenciables, por la misma conexión que hay en redes sociales, son más influenciables a la opinión de algún conocido. Por lo tanto, alguien que vio que el amigo o la amiga cocinó un salmón o comió un salmón en su casa o en un restaurante, ya eso le dice que es validación suficiente como para que busque comerlo. Entonces, ese es un cambio de tendencia que, de alguna manera, ha marcado este aumento en la demanda. Y lo otro, y amarrándolo un poco, porque nosotros hicimos un estudio bien acabado de estas tendencias de mercado cuando hicimos el proyecto de productos de valor agregado o empacado, la forma como compran esos consumidores es distinta a los más viejitos como nosotros, que estamos acostumbrados realmente a pedir que te cortaran el pescado en la tienda. No, las generaciones nuevas buscan el menos contacto posible para alguien en el supermercado. Que esté cortado, que esté empreciado, marinado, que esté listo. Listo para meter al horno, lo más simple. Buscan conveniencia al final. Entonces, ellos saben que van a comer una porción o dos porciones que pesa tanto y por lo tanto es un plato o dos platos y les va a costar X plata y saben que van a comer sano, van a comer omega-3, van a comer todas las vitaminas y minerales que tiene el salmón porque los beneficios nutritivos es parte de lo que ellos buscan, etc. Pero como te digo, ellos lo ven como una identidad al comer salmón. Como que de alguna manera esas generaciones nuevas lo tienen dentro de de las prioridades de las proteínas preferidas. Jean Franco, y este tema de la generación, porque claro, los niños de ahora van a estar muy influenciados por los papás jóvenes de, no sé, que son milenial tardíos ya, digamos, de años 90, por ahí. Que claro, tienen esta concepción de comer saludable. Entonces, ya a los niños de ahora no se les va a educar o decirles tienes que comer saludable porque ellos ya lo vieron, ya lo van a tener totalmente internalizadas. Exacto. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Cuáles serían las estrategias como para también llamar la atención de los consumidores, no sé, infantiles, formatos, que más, no sé, se me ocurren salchichas, hamburguesas? O sea, todo eso va a ser parte de la evolución de como se llama la categoría del salmón. Es medio técnico el término, pero la categoría del salmón se va a ampliar en línea con la conveniencia para poder definir cuáles son los nuevos productos que van a satisfacer esa demanda creciente. Como tú decís, para los más chicos, para ellos es natural hoy día comer salmón. Ya lo tienen preparado, les gustó, etcétera. Y por lo tanto, es una demanda que va a ser cada vez más creciente. Yo te digo que, o sea, por el lado de la demanda y de los productos, tengo cero duda de que va a seguir creciendo. Entonces, el principal desafío que hay como industria es poder producir, generar la producción necesaria para satisfacer esa demanda. Ese es el gran desafío que viene para los próximos 10 años. Y no es un desafío, creo yo, como ciudadana de a pie de acá, que pasa con el consumo interno. ¿Qué pasa? Porque, claro, muchos de los que trabajamos directa o indirectamente en la industria del salmón nos sentimos orgullosos de esta industria. Pero lamentablemente no tenemos fácil acceso al salmón. O como hizo la industria de la metilicultura, que introdujo el chorito en las dietas Junaed. ¿Qué pasa con el salmón? ¿Nuestro producto estrella? ¿Cómo? A ver, como Mowi y estando yo en el área comercial en Mowi, nos enfocamos los últimos años en hacer crecer el consumo de salmón en Chile. Y lo hicimos a través de algunos proyectos bien icónicos. Tú mencionaste los choritos en Junaed. Nosotros hicimos un poco lo mismo. De alguna manera, nos acercamos a Junaed para ofrecerles que cambiaran la proteína de mar que ellos tenían, que era Pangasius, por salmón. Y en el fondo lo que les ofrecimos como Mowi era que todos los niños de la Junaed, de la décima y la undécima región, pudieran comer una porción de salmón al mes. Y fue muy bien recibido. Es más, hay un dato que es súper interesante. La Junaed tiene todas las estadísticas de consumo. Y ellos quedaron sorprendidos en el nivel de aceptación que tenía el salmón. O sea, ellos tenían, por ejemplo, del Pangasius estaba cerca del 60% de aceptación. Después tenían hacia arriba la carne, el cerdo, después el pollo cerca del 90%. El salmón llegó a tener el 95% de aprobación. Eso dependiendo de lo que dejaban en el plato los niños. Exacto, exacto. Entonces, bueno, eso por el lado de los niños. Pero también hicimos varios proyectos que fueron bien enfocados en, como te digo, hacer crecer el consumo en Chile. Lanzamos un marketplace, se llamaba CocinaSalmón.cl, que vendíamos en distintas ciudades en Chile. Nos enfocamos también a trabajar con restaurantes de alta gama. Y también trabajamos con los dos principales supermercados en generar productos para comercializarlos en Chile. Ahora, no es algo que no lo está haciendo el resto de los productores. O sea, si tú hoy día vayas al Líder, vayas al Jumbo o al resto, encontrás productos congelados, también encontrás productos frescos. Obviamente que en el tema de precio, el salmón no es un producto barato. No. Que en el fondo, como digo, hay hoy día, incluso también hay empresas que han lanzado estas tiendas para comprar, algunas con buenas promociones, etc. Entonces, yo diría que, si bien quizás no es suficiente, pero se ha hecho bastante, ¿por qué hay acceso a poder comprar más? Yo creo que no es suficiente. No estoy de acuerdo, ¿sabes? Por eso, no se ha hecho suficiente, pero ha habido bastante iniciativa, unos más que otros, pero para poder generar esa oferta. Sí, porque como consumidora, yo te diría que personalmente a mí no me gustaría comprar salmón en el supermercado. Me gustaría ir a una tienda especializada, que me recomendaran, que me, por ejemplo, me explicaran, este es trucha, este es cojo, este es salmón, es atlántico. Este es ahumado, en caliente, este es ahumado, en frío, lo puede ocupar para ensaladas, para sándwich, puede comerlo al horno, puede comerlo frito, a la mantequilla. Sí, que haya experiencia. Te pregunto de vuelta, ¿por qué no en un supermercado? Te lo digo porque nosotros hicimos, dentro del proyecto hicimos eso, e hicimos actividades en los supermercados, con promotoras que explicaban características del producto, de dónde venía, el origen, Chile, distintas recetas. Entonces, de alguna manera, buscando la instancia para poder educar un poco más sobre el salmón. Claro, es que en una de esas, bueno, también se podría dar en un supermercado, pero ahora, si tú vas a un supermercado, al líder, acá al Jumbo, solo vas a encontrar el paquete de salmón, y no te dice nada más. Y créeme que muy poca gente lee lo que dice el envase, que fue cultivado todo, ya. Pero puede ser, como te digo, personalmente, hay otras personas que quizás ya cumplen con comprar su salmón en el supermercado, pero a mí me gustaría, al comprar un producto que venga aparejado a una experiencia. Que yo llegue a la casa sin fascinar y digo, ay ya. Mira lo que traje. Sí, mira lo que traje y mira lo que voy a preparar. Claro, claro. Esa es la idea. Todo lo que puedo contigo, falta más por hacer. Exacto. Y quizás rafar un poco el precio, no estaría mal. Mira, también, con los nuevos formatos de producto, al final uno tiene que buscar la conveniencia en tanto el tamaño de lo que uno vende, para que el precio de compra, el ticket, como se dice, sea más accesible. Sí, porque de repente tú compras, no sé, el salmón, el trozo completo, y a veces, o no sabes cómo prepararlo, o a veces ya te sobra ese cheperter. Claro, claro. Entonces, saber, de repente tener esos formatos que tú dices, ya, somos dos personas en la casa, compro dos. Claro. Y sería. Claro. Y no desperdicio, no gasto más. Claro. Y ya viene listo, o ya sé cómo prepararlo. Sí. Bien, eso sería. Bien, Gianfranco. Estamos, yo estoy súper contenta de haberte tenido acá, te agradezco enormemente haber aceptado esta invitación, y te deseo el mayor de los éxitos en este tiempo de reflexión, como dijiste que era, de exploración. Y obviamente esperamos verte muy pronto en algo, no sabemos si es relacionado con Industrial Salmón, puede ser, puede que no, pero, nada, disfrutaste el tiempo que le estás dando para ti, para tu familia, y para seguir un nuevo rombo interesante. No, muchas gracias. Sí, súper entretenida la conversa, me pasó volando el tiempo, y te diría que lo más probable es que me quede en la industria de Salmón. Si es decisión mía, así va a ser. Así que, súper motivado también para lo que viene, y como te diría, como principal desafío, y parte de lo que estoy mirando también, es cómo, de alguna manera, aportar un grano de arena para poder aumentar la oferta de Salmón en Chile, y cómo tener en mente tu pedida de que sea más para el mercado nacional, pero para hacer frente a una demanda creciente que hay en todos los mercados. Así que, te agradezco la invitación, y muchas gracias. Gracias, Gianfranco. Bien, no olviden que este episodio de Cines Camas fue auspiciado por Imenco Aqua Chile, soluciones inteligentes e innovadoras para la acuicultura, posibilidades infinitas. Gracias por la sintonía de este nuevo capítulo a través de nuestros canales de Spotify, Apple Podcast y YouTube. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, y nos vemos prontamente en un nuevo capítulo de Cines Camas, una conversación franca y relajada, pero de Salmón. Hasta pronto. Cines Camas es auspiciado por Imenco Aqua Chile, soluciones inteligentes e innovadoras para la acuicultura, posibilidades infinitas. ¡Gracias! ¡Gracias!